Una realidad, una realidad, unos labios rojos que quiero besar, mi reina ¿Dónde está el amor? Estoy perdido en una selva llena de dolor Juran por jurar, suelen sin dormir, y creen la mentira del beso sin fin, mi reina Te quiero contar, que me estuve enroscando en la ciudad Pero no más poesía, no más rock and roll, dame de tu alma toda su ilusión, mi reina No soy un robot, pero estoy loco, 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 loco por tu amor Bien, mis hombres, así se toca rock and roll Una realidad, una realidad, no creo que el olvido nos pueda olvidar, mi reina No sé qué cantar, pero te espero por Villa Urquiza una vez más Pero te espero por Villa Urquiza sin esperar Pero te espero por Villa Urquiza una vez más